La cosa ocuparíamos conocer si el trámite este que se supone que se está haciendo de la hidroeléctrica pues es verídico, ver en qué zona estaría y obviamente ver cuáles son los alcances y cuáles pudieran ser las consecuencias que tenga sobre el cauce del río y obviamente que nos pudiera afectar el lugar donde tenemos la obra de toma que es un asunto que sí sería de mucho cuidado para nosotros pero bueno, de repente luego hay proyectos que comienzan y hacen gestión y no tienen ni siquiera una viabilidad o una sustentabilidad para poderlos continuar yo en este momento desconozco completamente el proyecto y además no se ha pedido que la CEPACOV intervenga a dar alguna valoración pero me parece pues oportuna la participación del alcalde de Comala, de Salomón Salazar en frenar de momento el proyecto hasta no tener más información y las consecuencias que este pudiera tener pues no solamente sobre el cauce del río sino todas las consecuencias que puede haber aguas abajo de una posible planta hidroeléctrica en esta zona en este momento CEPACOV tiene un alimento muy importante a través del acueducto de Sacualpan ¿está sin ningún problema? ¿el suministro está fluyendo normal? Sí, en este momento no tenemos ninguna dificultad se ha cuidado bastante bien lo que es la obra de toma se han hecho rehabilitaciones incluso con el apoyo de la CONAGUA hemos hecho protección a esta obra para que no tenga afectaciones por las crecientes cuando es la temporada de lluvias hasta ese momento no hemos tenido ninguna complicación ni dificultad y bueno, esperemos ese temporal pues sea un poco ordinario o sea, no nos afecte no, igual digamos que la obra de toma tiene ciertas protecciones para cualquier avenida importante pero bueno, siempre tenemos que estar al pendiente de cualquier asunto que pudiera surgir de manera extraordinaria Estaba viendo algunos estados, ciudades del país que están pues muy en alerta por los desagües que les están brotando aquí se ha insistido mucho en la basura que las personas no tiren la basura en la calle ¿qué le podemos decir a la gente que nos ayude en este aspecto? Bueno, comentar que la CIAPACOP ha hecho un trabajo previo a la temporal limpiando registros, drenaje, redes, líneas en diferentes partes de la zona urbana particularmente en la zona sur que es donde tenemos más recarga de sólidos en las líneas y es algo que sí podemos prever y sí podemos actuar pero ya donde se nos sale de control es en la basura que se tira todos los días en la calle que es arrastrada por el cauce y que es depositada en registros en rejillas que incluso algunas veces se mete por las redes de drenaje nos hace obstrucciones nos hace taponamientos y nos genera brotes es algo que ya se nos sale de control a nosotros y bueno, obviamente aunque intervenimos y vamos y resolvemos siempre nos damos cuenta que las dificultades mayores se deben a la basura que es tirada por algún ciudadano en algún punto de la zona urbana y bueno, hay que resolverlo pero bueno, lo más recomendable y una petición siempre respetuosa que le hacemos al ciudadano es de que no tiren basura a la calle para que no tengamos dificultad y ya luego con las redes de drenaje ¡Gracias! ¡Gracias!